Música Estamos de vuelta 3 de la tarde 33 minutos hora de nuestro bloque Lo que se ha discutido hoy en el Consejo de Ministros como tema central es el otorgamiento del bono agrario para todos aquellos agricultores, de todos los pequeños, que están sufriendo, están sufriendo porque han tenido problemas, obviamente hay abastecimiento, pero en muchas regiones ha habido problemas para el desplazamiento por ejemplo, para sacar los productos y ustedes saben que la agricultura se financia la campaña venidera con la campaña anterior si se rompe ese ciclo no se va a tener que sembrar entonces lo que ha dispuesto el gobierno es un bono de 760 soles para apuntalar a aquellos agricultores, como digo, sobre todo los pequeños que hayan tenido algún tipo de problema con esta pandemia y con el estado de emergencia que se declaró Marco Vinelli que es director de la maestría en agronegocios de San está con nosotros a través de la línea telefónica para conversar sobre el tema ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Hola Juan Carlos, buenas tardes Bueno, parece que se se les tiene un salvavidas a aquellos agricultores que hayan tenido problemas, ¿no? Se ha dicho desde el Ministerio de Agricultura que la cadena no se ha roto que del campo a la ciudad se han podido traer los productos, pero ciertamente en algunos sectores hubo algunos problemas, sobre todo al inicio por el desplazamiento y ahora incluso están teniendo problemas con autoridades como los ronderos, por ejemplo que tienen miedo que por sus localidades pasen camiones con productos que puedan dejar el virus Sí, Juan Carlos es correcto lo que mencionas la actividad agraria digamos de abastecimiento de alimentos no ha parado y así lo establecían las normas de excepcionalidad de la declaración de emergencia sin embargo, sí algunos alcaldes han tomado unas medidas muy respectivas y han estado impidiendo el paso de algunos agricultores pero sin embargo el gobierno acaba de anunciar una medida de 760 soles como única vez para el sector rural y ahí hay que decir que es una medida que se ha trabajado según el anuncio del presidente entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Inclusión Social para un sector que es importante mantener digamos a salvo porque si no tenemos a este sector a salvo posiblemente después no tengamos alimentos entonces los 760 soles caen bien es una medida justa en este momento para un millón de hogares en el sector rural en donde si calculamos a un promedio de cuatro personas por hogar estaríamos hablando que se van a beneficiar alrededor de cuatro millones de ciudadanos que viven en este ámbito del país y que en este momento lo necesitan muchísimo es como una especie de bono familiar más que personal entonces todos los bonos que ha dado el gobierno son bonos por hogar no hay un bono que sea a nivel de personal entonces este bono también es hogar es para la familia que hoy día de repente no tienen ingresos pero sobre todo hay que entenderlo todavía no ha salido la norma no conocemos al detalle pero hay que entenderlo de la siguiente manera el bono está yendo para uno de los sectores más vulnerables de la población porque es de pobreza y pobreza extrema entonces esas personas necesitan en este momento digamos un apoyo y me parece una medida muy justa que están lanzando en este momento por la problemática que ellos tienen y que ahora están siendo atendidos con esta medida y que sobre todo ayer escuchábamos al presidente decir que va a ser por digamos en una sola vez en un solo monto porque las medidas anteriores eran 380 una vez y 380 dos veces la segunda vez entonces acá va a ser un solo pago lo que hay que digamos ahora hacer un poco de seguimiento es que se haga de manera rápida y que llegue máximo pues en los próximos 15 días a todos los hogares del sector rural que es más o menos un millón lo que han anunciado claro y sobre esa cifra permíteme ser un poco a fiestas pero la cifra justamente de personas en situación de pobreza o pobreza extrema en el campo creo que bordean los dos millones o sea estaríamos atendiendo cifras más cifras menos solo a la mitad de la población rural que vive en el campo y que está en situación de pobreza o pobreza extrema tiene razón con la cifra son dos millones de hogares del campo sin embargo tengo entendido que las medidas son para las personas que aún no han recibido ningún apoyo recordemos que ya salieron algunas medidas previas del bono como el 380 del 380 del bono urbano del bono independiente que se van a cruzar y sobre todo en el sector rural hay mucho lo que es la atención de Juntos y el programa 65 pensión 65 y hay otro programa más que se llama Contigo entonces esos tres programas sociales atienden de manera mensual el sector rural entonces entiendo que la medida es aquellos que no están en esa atención van a recibir este bono porque no tienen ninguna ayuda entonces por eso se va a dar este bono como te decía me parece justo ahora hay que ver que lo entreguen de manera rápida y que no solamente quede en esta ayuda de emergencia en esta salvavida de emergencia si no se traten otros problemas que pasó por ejemplo con el seguro agrario con el acceso al crédito de esta gente con la asistencia técnica que creo que son tareas aún pendientes ¿no? en estos temas hay que entender que todavía estamos en la contención del virus y como estamos en esta etapa estas son las medidas que digamos los estudios y la academia siempre recomiendan ¿no? que para contener hay que tratar de que la gente siga alimentando después que pase esta etapa de contención viene la etapa de reactivación y en la etapa de reactivación sí aquí podemos recomendar algunas medidas ¿no? por ejemplo la campaña agrícola empieza el primero de agosto entonces hay que tomar ya previsiones para que el agricultor tenga acceso al crédito como señalas acceso a la asistencia técnica para que a partir de agosto que empiezan los sembríos de la siguiente campaña puedan tener todas las facilidades de sembrar esa es una primera medida ¿no? una segunda medida es que de aquí hasta agosto necesitamos que los trabajadores también generen un poco de ingreso entonces se viene debatiendo en el ámbito académico y público de que deberían generarse por ejemplo empleo temporal entonces nosotros también desde San recomendamos que se implemente una medida de empleo temporal por estos tres meses o cuatro meses hasta antes que empiece la campaña porque esa medida temporal va a servir por ejemplo para limpieza de caminos limpieza de carreteras o limpieza de los mismos campos en cuanto a canales en cuanto a bocatomas los agricultores puedan hacer esa limpieza y recibir un pago que hoy día bordea digamos los cuarenta y tantos soles por jornal de tal manera que puedan generar ingresos en este periodo y poder llegar mejor capitalizado para la campaña grande que empieza a partir del primero de agosto entonces esas medidas se pueden implementar a partir de digamos de las siguientes semanas que se levante la cuarentena y eso va a requerir todo un tema de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos regionales que finalmente son los que y los locales también que son los que absorben esta mano de obra para las tareas comunales si hay que coordinar muy bien ahí y yo invitaría a un actor más que es la junta de usuario de riego regantes la junta de regantes exactamente porque ellos son los que finalmente disponen o manejan la parte del agua y tienen a los alibutores empadronados y a través con ellos ejecutar las actividades de limpieza de canales podría ser una medida que se recomienda ¿no? de tal manera que se pueda hacer rápido eficiente y que sobre todo genere ingreso inmediatamente ¿no? y aquí vale anotar algo que también es importante hace dos semanas o una semana salió que ya habían anunciado que había 600 millones de créditos entonces es importante que esos créditos lleguen de manera rápida a este pequeño agricultor para que pueda ya ir preparándose para la siguiente campaña claro y esos 30 mil millones que va a garantizar el Estado pues que también también llegue hacia el sector agrario ¿no? que se les vea como micro pequeños empresarios y que puedan tener créditos garantizados para mejorar ¿no? sí en los 30 mil he revisado la norma no está para personas naturales está para personas jurídicas a través de los bancos pero como tú bien señales es una buena recomendación decir oye abramos un poco más de esto y que digamos unos 500 millones o una cifra mayor por ahí pueda ir digamos a créditos a nivel de persona para la actividad agropecuaria de tal manera que también el sector agropecuario reciba alguna inyección de liquidez de esos 30 mil millones que ya anunciaron ¿no? y la asesoría también podría ir en asociatividad ¿no? que dejen de ser personas naturales y que se conviertan en personas jurídicas a través de asociaciones ahí hay que aprovechar por ejemplo todas las medidas que tiene el sector público ¿no? el ministro de agricultura produce tienen medidas para fomentar la asociatividad agricultura sobre todo tiene medidas para fomentar la asociatividad en donde dan fondos no reembolsables quiere decir que el agricultor la asociación no va a devolver el dinero entonces esos fondos que son capitales semilla para iniciar el negocio para adquirir maquinaria y equipo hay que hacerlo digamos masivo que podrían acceder a una mayor cantidad de productores y que con eso digamos se constituya en una persona jurídica en donde la asociatividad le va a dar poder de negociación para poder comprar sus insumos y también poder de negociación para poder vender sus productos que están cultivando ¿no? entonces esos son aspectos que creo yo en la reactivación van a ser importantes desarrollarlos y que como te mencionaba tratamos siempre de recomendar para tomarlos en cuenta en este momento que todavía estamos en la contención pero en la reactivación de todas maneras hay que hacerlo ¿no? Marco saliéndonos un poco ya de este tema del bono y el asistencialismo ¿cómo está el sector agroexportador? ¿cómo se está moviendo ese negocio en el mundo? tenemos entendido que se ha tratado de no paralizar la industria agroexportadora ¿no es cierto? las fronteras están abiertas para exportar y para recibir productos pero ¿cómo ha golpeado esta crisis al sector? las cifras oficiales que hay hasta el mes de febrero indican que no hay ningún impacto pero nosotros como Perú hemos empezado digamos a tomar las medidas en el mes de marzo todavía no salen las cifras de marzo pero sin embargo analizando cómo está yendo el mundo si hay un shock de demanda en el sentido de que la demanda se ha contraído un poco entonces eso evidentemente va a afectar los envíos que tenemos de los productos banderas del país como son arándanos uvas paltas y mango cabe recordar que en este momento en esta época estamos saliendo con mucha palta es la campaña de palta de Perú abril, mayo, junio entonces y se está moviendo pese al cierre de fronteras porque el cierre de fronteras es para tránsito de personas pero los productos si están saliendo ¿no? si están saliendo el reporte que vi hace dos semanas estaban dando autorizaciones de exportación sin problema pero ya no es digamos una problemática interna del país con el permiso sino ya es un tema de demanda mundial dado que están en cuarentena en muchos países o muchos de nuestros clientes entonces se reduce su demanda y a veces los pedidos los empiezan a cancelar ese es el problema que se está presentando no tengo la cifra de marzo hay que esperarla una semana más para que salga pero sí sí creo que ha habido una reducción pequeña en marzo y después veremos cómo sale abril entonces esa reducción de demanda te comento Juan Carlos no solamente se ha dado en el mundo sino también se ha dado en el Perú dado que nosotros también tenemos restricciones de salida la reducción de demanda también se va a dar entonces para esa restricción de demanda he visto digamos en varios sitios que se están implementando mercados itinerantes donde el productor puede vender de manera directa esos mercados esos espacios sí hay que aprovecharlos y inclusive hay que pedir hay que recomendar de que esos espacios sean después de manera permanente ¿para qué? para que el productor pueda vender de manera directa a un precio justo y de tal manera que el cultivo se vuelva más rentable y eliminando intermediarios pues ¿no? que son finalmente los que se van quedando en el camino con las ganancias el agricultor puede ganar un poco más y aún así vender más barato de lo que se vende al consumidor final es correcto el concepto que lo acabas de mencionar está totalmente claro de tal manera que vuelve un poquito más rentable al agricultor digamos no van a entrar todos porque sería mentir si decimos que vamos a eliminar a todos los intermediarios no se necesitan los mercados mayoristas los mercados minoristas se necesitan pero esta medida que han sacado en la emergencia me parece una gran medida que hay que fomentarla y que simplemente a nivel nacional y que sea permanente para que tengamos más puntos de venta y sobre todo hay un aspecto que en economía se estudia mucho Juan Carlos que es que estos mercados empiezan a ser reguladores de precios ¿qué quiere decir esto? que empiezan a evitar que se especulen los precios en los otros mercados porque el consumidor sabe de que en el mercado por ejemplo de Santanita el limón está a 20 soles pero en el mercado itinerante de Carmen de la Legua o en el mercado itinerante de Comas no está a 20 soles sino está a 8 soles a 7 soles el precio entonces empieza a convertirse en un regulador de precios del mercado importante porque ahí lo vende el productor y en el otro lado lo vende el comerciante ayuda y beneficia finalmente a toda la sociedad al productor al consumidor entonces por eso decía que es importante hay que hacerle mucho seguimiento y que se recomiende que simplemente en el tiempo ya no solamente con el ministerio de repente las municipalidades o gobiernos regionales intervengan más actores ¿para qué? para ayudar a toda la cadena finalmente perfecto muchísimas gracias Marco por haber estado con nosotros gracias Juan Carlos Marco Vinelli director de la maestría de agronegocios de San ha estado con nosotros cerramos nuestro bloque económico pese a las multas que se impondrán por violar la cuarentena en las calles la situación lamentablemente no ha cambiado mucho